Yo quisiera olvidarte Me es imposible mi bien, mi bien Tu imagen me persigue Tuya es mi vida y mi amor también Y cuando pensativo yo solo estoy Deliro con la falsía Con que ha pagado tu amor, mi amor Deliro con la falsía Con que ha pagado tu amor, mi amor Si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día De mis ocultos amores A lo más te contaría Pero es inútil mi anhelo jamás, jamás Vivo solo para amarte Callao y triste llorar, llorar Vivo solo para amarte Callao y triste llorar, llorar Callao y triste llorar Me han dicho que no me quieres Pero eso no es un motivo Me privas de tus miradas Mi alma sin ellas no vivo Voy a esconderme a una selva Solo a llorar Solo a llorar Pueda ser que en mi destierro Tus ojos negros pueda olvidar Pueda ser que en mi destierro Tus ojos negros pueda olvidar En una noche serena Al cielo azul miré, miré Contemplando a las estrellas A la más bella le pregunté Si era ella la que alumbraba Tu amor, mi amor Para pedirle por ella Al Dios piadoso resignación Para pedirle por ella Al Dios piadoso resignación A la más bella le pregunté Tu amor, mi amor